Ya, pa' enfriarte, todo listo, por fin le sienten, weah Despacio, ya está haciendo ya Eso Voy a ver y colgo, voy a ver y cagado Que sea, ¿verdad? ¡Bravo, bravo! ¡Una igual me hampuse aquí, Chicoquito! ¡Amaí la con la hecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!